Por otro lado, fíjense que Daniel Arenas revela si se considera uno de los solteros más codiciados de la televisión. Pues desde hace mucho no tiene novia. ¿O acaso prefiere guardar el secreto? Ándale. Daniel Arenas confesó a los medios de comunicación porque no ha hecho público ningún noviazgo o si realmente no ha encontrado el verdadero amor. Oiga, pero preséntemelas porque al decir el más codiciado es porque tiene que haber un ramillete así esperando. Preséntemelas. También reveló por qué no le gusta hablar sobre su vida personal. ¿Y si hubiera no te contaba? ¿Por qué? No, porque a mí no me gusta. No, soy muy reservado con mi vida privada. Siempre lo decido y lo haré. ¿Quieres que sea mejor así? Porque de repente hay medios que se meten de más o te inventan cosas. Pues mira, soy muy respetuoso. O sea, quien se meta va a llegar a toparse con pared. A quien yo le cuente pues le contaré con todo el cariño. Pero es mi forma de ser. Llevo 40 años siendo así y no pienso cambiar. Sin embargo, mencionó que sí le ilusiona formar su propia familia. Por supuesto, tengo 5 hermanos, tengo 13 sobrinos. Amo la familia. Pero no voy a hacerlo por hacer. O sea, no voy a cometer el error que mucha gente comete de acelerarse por la edad o por qué. No, Dios es perfecto. Perfecto, perfecto. Y sus tiempos son más que perfectos. Entonces, en este momento disfruto mi presente. Estar aquí con ustedes. Un proyecto maravilloso. Tengo salud, tengo vida, tengo amor, tengo a mi familia. Por otra parte, Daniel Arenas contó que ha decidido llevar una vida más sana y con buena alimentación. Estoy haciendo ejercicio. Fíjense que estoy haciendo ejercicio. Aunque casi no me gusta, pero nada, estoy feliz. Encontré otra vez como el cariño al deporte y ahí estamos. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Pues dice, mira, sí es guapo, pero dice que no se considera el soltero más codiciado. Sin embargo, no ha llegado la mujer indicada. ¿Quién será el soltero más codiciado? ¿Luis Miguel? ¿Alejandro Fernández? ¿Quién podría ser? Es que yo creo que... Porque a George Clooney ya no los ganaron. Yo creo que Luis Miguel y Alejandro Fernández ya es de una generación mucho mayor. Yo creo que hay generaciones más jóvenes. Yo creo que Carlito Rivera podría ser uno de ellos. Pero tiene novia. Cintia. Pero está soltero. Ah, Andrés Palacios está casado. Puede ser también. No, no sé. Pero Carlito Rivera, por ejemplo, el otro día oí un comentario que se me caían los calzones. ¿Por qué? Dice Valeria, mi hija, de 15. Dice, es que con Carlito Rivera sí me casaba. ¿Qué? Y te dieron celos. Pero todos modos te quiero, Carlitos. Ay, mira. Esa no sabe de la arena, es un buen muchacho. Pues sí, es un buen muchacho y pronto encontrará el amor, seguramente. Continuamos, amiga. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.